Yo soy feliz, pasiando el culinero, porque ya, con más en mi canción, con amor, confesco mi cantar. Con mi guitarra de tarazo, mi chocada, soy de curación, 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 y lo vivo acá. Voy a hablar, también te vas a partir, sin llegar, también cuando lo vienes, porque ya, con más en mi canción, con más en mi canción. Soy de curación, 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 soy de cur ¿No lo pausaste? ¿Eh? ¿No lo pausaste? ¡No, no! ¡Sigue grabando! ¡No, pausalo! ¡Ven a hablar con mi mamá! ¡Ándale! ¡Que se está grabando! ¡Ándale, mamá! ¡Ah! Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te hablarás parcial? ¡No, pausalo! Presiento que no me engañes Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas ¡No más!